¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy VisteCronodient y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Brawl Stars. Y sí gente, hoy hace dos semanas que streameo Brawl Stars, así que vamos con el resumen de qué he hecho esta semana. Esta semana he jugado un total de 27 horas, 8 horas menos que la semana pasada y en total ahora mismo tengo 98 horas jugadas. La verdad es que esta semana no he subido muchas copas porque he estado haciendo más cosas aparte de subir copas y he subido más o menos unas 2.500 más o menos. Ahora tengo 10.900 copas. ¿Y qué he estado haciendo esta semana? Pues bueno, hubo un día que hice la mega hucha del clan, luego otro día estuve haciendo el Demencial 16 en el modo de juego de los robots. Luego también algo que recalcar, he subido muchas copas en un personaje en concreto y es con Nani. Lo he desbloqueado esta semana y lo tengo ahora mismo con 761 copas jugando solo, sin amigos y sin nadie que me ayude. Y bueno, como podéis ver aquí, estos son los Brawlers con más copas que tengo y Nani literalmente la tengo en 761 copas. Nivel 9 y solo un gadget, o sea, me falta mejorarla bastante y yo creo que mejorando Nani al nivel 11 podría subir hasta 800, 900 copas. El número total de Brawlers, como podéis ver arriba de la pantalla, tengo 35 de 78, así que todavía tengo menos de la mitad. A ver si me salen Brawlers, por Dios, que quiero jugar con más cosas. Y nada gente, este sería el resumen, yo creo que no me dejo nada, si me dejo algún dato que os interesa, pues para la siguiente semana lo diré. Y para terminar el vídeo gente, vamos a ir a jugar unas partidas con Nani, porque ya que es un personaje que hemos utilizado bastante y hemos subido bastantes copas, yo creo que podríamos usarlo e intentar llegar a 800 copas, vamos a ver. Lo dudo, pero bueno, vamos allá. Vale gente, vamos a jugar al modo de juego de destrucción, que el mapa es bastante abierto y creo que podría venir bastante bien jugar con Nani en este mapa. Tenemos un Ángelo, un Fang y una Piper en otro equipo y nosotros tenemos un Dynamite, bueno, el Dynamite que creo que está trolleando en este mapa, pero bueno. Veremos a ver qué pasa. Yo creo que el Dynamite, un poco troll. Hemos matado a uno, bien, hemos matado a ese, buena. Nos falta... Ah, vale, de verdad, que es de lo por equipo, os digo. Pide la Piper, muerta, bien. Muy buena, muy buena. Vale, tenemos ulti. Buenísima esa. Ay, la Piper se ha quedado tocaísima. Vamos a utilizar la ulti para presionar por aquí. Presionamos por arriba, vale. La Piper es mía y el otro también nuestro, bien. 5-10, me gusta. El Dynamite, la verdad es que si pilla delantera, buena. Matamos a la Piper. Su Piper no es muy buena, parece, la verdad. Vale, la Piper, no le damos. Esa es buena, vale, ok. Están tocados todos, creo. La Piper, la matamos. Uf, tocadísima la Piper. Molaría matarla, molaría matarla con la ulti y me llevo a la Piper. Perfecto, va un poco lag la partida. Otra kill, madre mía, me estoy hinchando, por favor. Me estoy hinchando. Le da la Piper, está tocadísima. La Piper está un tobe, creo. La están defendiendo la Piper. Detrás y Fang, lo matamos. Listo, jeez. Buah, locura de partida, eh. Me he hinchado, la verdad. Lo he jugado muy bien. Me he hecho siete kills, siete cero. Pero, pero, por favor, ¿qué es esto? Qué locura, tú. Pues, buena partida, la verdad. No sé por qué se han ido mis compañeros. O sea, creo que hemos hecho un buen team. Y el Dinamite no era malo, la verdad. O sea, ha jugado bastante bien. Pero bueno, vamos a darle otra partida. Hay un Edgan en el otro equipo. Vale, tenemos un Spike y una Piper. Y ellos tienen una Nani. Vale, tenemos que tener cuidado con la Nani, sobre todo. No sabemos a qué nivel la tienen. Yo la tengo a nivel nueve, así que con que la tengan un poco mejor. Creo que le he dado a la Nani. La Nani está ahí. Ok. Ay, no me lo esperaba esto, tú. Vale, bueno, lo matamos bien. No me lo esperaba al Edgar ese, eh. Mira que he dicho al principio que había un Edgar en la partida, pero no sé. ¡Adiós! Me da la madre mía la Nani, tú. Pues nada, cálmate, tío. Cálmate un poco. A ver, su Edgar. Tenemos que matar al Edgar. Joder, tú. ¿Cómo mata al Edgar, tío? Qué barbaridad. Tengo que salir de aquí, tío. O sea, aquí dentro no puedo disparar con Nani. O sea, no puedo dar. Vaya, como esquiva, ¿no? Me ha dado a matar a los dos. Cuidado. Eh, nos están reventando estos, eh. Buena. Vale, tiro ulti. Yo creo que podemos matarla. A la Piper. Buena, Piper muerta. Bien, bien. Matamos a este. Y el Edgar. El Edgar muerto. Bien, vamos. Venga, 4-4. Se remonta, va. Equipo, vamos arriba. Tío, hay que subir. Hay que subir, hay que subir, equipo. La Piper muerta. Bien. Hay que matar. Si matamos a su... No, el Edgar para atrás. Vale. No sé qué han matado, tío. Ahí, 6-6. Su Edgar muere. Bien, 7-7. Vale, 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 vale. Buah, tenemos que matar a su Nani, eh. Tiene la hipercarga. El Edgar. Qué pesado el Edgar, tío. Qué pesado, tío. El Edgar con la hipercarga a nivel 11, tío. Nada. Dios. Nos queda una kill. Ahí viene otra vez el Edgar. ¡Qué pesado! Dios. Efe, tío. 7 kills el Edgar, tío. ¿Qué dice? ¿Pero cómo puede ser, tío? Que se haga 7 kills el Edgar en este mapa que es para snipers. What the fuck? Estamos locos. Madre de Dios. Vale, venga, va. Otra partida. 7 kills el Edgar, ¿sabes? Hay que pillar la delantera, tío. El que pilla... El que mata los tres primeros... Y... Le doy a la piper. Gol. Está tocado. El dynamic tocadísimo. Vale. Buenísima. Buena y buena. Se ha precipitado ahí la piper avanzando. Tocadísima. Tocadísima los dos, tío. Muy tocados los dos. Lanzamos ulti. Vamos a matar a alguien. A... 100 de vida se queda. No te puedo creer. Hay un tío aquí detrás. 2, 3. Vamos perdiendo. A ver si podemos remontar esto. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí podemos. Ay, qué pena que no me haya dado, tío. Si me llega a dar, lo mataba. Buena, le doy. Buenísima, bien. Vale, cuadro 3. El fang no sé dónde va. Cuidado con el fang. Vale, buena. Tiro ulti. Subo con ulti. Me doy al fang, vale. Ojo, el fang muy tocado. Muerto, buena. Buenísima. 6-3, ¿eh? Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Su dinamike no sale de base. No puede salir realmente. O sea, el dinamike sale. El dinamike en este mapa es un poco troll. Pero bueno. Vale, viper súper tocada. Tiramos ulti. Yo creo que la puedo matar. Viper, ven aquí. Y... Vale, bueno. Le doy a los dos. Perfecto. El fang puede morir. Bien. Y nos queda uno. Y el dinamike está tocado, ¿eh? Ay, no le puedo dar. Vale, ya está, ¿no? ¿Lo matamos a la viper? Ahí está. Una bala. Tío, que vienen todos con hipercarga, tú. De repente. Ay, he activado gadget tarde, creo. He activado gadget, pero se... Pero me ha dado después. Bien. Con el gadget ese, tío. Le podríamos haber hecho daño. Bueno. Hemos quedado... Bien, bien, bien. No está mal. Buena partida. Ahí vamos. Vamos a hacer otra más. A ver si la ganamos. Vamos allá. Ok. Vamos allá, gente. No he visto qué equipo tienen. No me he fijado. La viper le he dado. La viper está tocadísima. Le he dado dos veces. Así, hombre. ¿En serio? No te creo. Joder, era bien. Uno a uno. Ah, que está la viper ahí. No te creo. En serio. No me lo esperaba, eso. Viper muerta. Bien. Ese tío no sé cómo se llama. La verdad. Buena. Matamos a ese. Bien. Ese es el Byron. Ese, creo. Buah, está un toque. Vamos a por el ulti. Yo creo que llego. Y... Vale, bien. Matamos a la viper. Me gusta. El Colt este. Buena. Lo matamos. Byron también fuera. Bien. 6-6. Venga, va. Está tocadísima la viper. Ni... La matamos. Eh, vale. Matamos a ese. El Byron muerto. Bien. La viper tocadísima. Viper, podemos matarla con la ulti. Ah, viene a por mí este, ¿no? Claro que sí. 8-8. No podemos perder, no podemos perder, no podemos perder. No. 1-1. Tira para atrás, tira para atrás. La ha dado con el veneno. Buah, no la mato de milagro. No, 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 no. No quiero morir. Buenísima. Bien. Esa es. Buena, buena, chavales. 6-2. Buena, buena partida. Ya me la he sacado allí, la verdad. 0-3 nuestra viper. Hostia, locura eso. Bueno, está bien. Bien, bien, bien. Voy a hacer una más. Me la voy a jugar. Hacer una más. Vamos a ver si la ganamos. Una última partida, se confía. Ok, tenemos un Edgar en el equipo. Madre mía. Puede salirlo muy bien o muy mal esto, la verdad. O puede hacerse 8 kills el Edgar o 0. Buena. Vale, bien. Pero Edgar, ¿dónde vas? ¿Qué haces, tío? Madre mía, el Edgar. No te puedo creer. No toco un Edgar mal. Está tocadísima la MZ. Buenísima esa. Bro. Edgar, haz algo. ¿Pero qué hace nuestro Edgar, tío? Bien. Vale. Vamos a lanzar con esto. Vamos a apoyarlo. Por aquí. Vale. Buena. Está en un toque. Mátala, Piper. Mátala, MZ. Mátala, MZ, Piper. No te puedo creer. No se salvan. Vale, buena. Ha matado al Pyke. Al Pyke, ¿sabes? Me invento el nombre. Ok. Vamos con ulti. Apoyamos. Men, joder. Qué guarro, tío. El Spike, tío. Veniéndome a matar. Por la ulti. No sé por qué. No sé cómo sabía que estaba ahí, la verdad. Buena. Doble de Edgar. Bien. Vale. Está tocadísima la MZ. Matarla, por Dios. Buena. Bien. Buena partida, gente. Bien, bien, bien. Pues, después de esta victoria, nos quedamos con 770 copas. Nos faltan 30 para llegar a 800, pero bueno, eso ya lo dejamos para los directos en Twitch, ¿vale? Vamos a abrir los drops, gente, ya que estamos en el vídeo. A ver qué nos toca. Especial, 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 especial. Perfecto. Muchas gracias. Y otro drop. Súper especial. Súper especial. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Desbloqueamos la maestría de Nani. 1250 monedas. Me gusta, la verdad. Me gusta, me gusta que nos den monedas. Y ya estaría, gente. Bueno, gente, ya estaría el vídeo. Dejad un like, que se hace mucho. Suscribiros al canal. Y os recuerdo que todos los días estamos en directo jugando Brawl Stars en mi canal de Twitch. Nos vemos en la próxima. Adiós. Sous-titrage ST' 501. ¡Suscríbete!